Una pequeña sección donde puedes encontrar temas relacionados Y no tan relacionados al extenso mundo de los videojuegos Esto es Videojuegos 101 Muchos jugadores de hoy en día en algún momento habrán visto o notado Un curioso fenómeno que se ha dado desde hace no mucho en internet Intensificado en mayor parte gracias a los llamados Let's Players Quienes son personas que se graban a sí mismos mientras juegan algún título Y lo transmiten en vivo o suben a sitios populares de video Como Twitch, Youtube o NikoNikoDoka en el caso de Japón El fenómeno en cuestión es la modificación o hackeo de un videojuego en particular Con el fin de sumar en gran medida la dificultad de este Ya sea por simple entretenimiento, pero más comúnmente El poder compartir sus experimentos con otras personas Este tipo de hacks no tienden a modificar la física o el gameplay del juego Pues el punto objetivo reside en crear nuevos escenarios Que pongan a prueba la experiencia y paciencia del videojugador Muchas veces añadiendo factores de una dificultad extrema Como al tener que usar glitches o errores en el mismo juego solo para seguir avanzando No se sabe exactamente en qué momento nació esta tendencia Pues siempre han existido hacks de los juegos Incluso hace alrededor de 20 años ya existían cientos de títulos pirata Programados por empresas chinas Que en su mayoría resultaban ser solamente modificaciones para aparentarse Otros juegos inexistentes Más de uno de ustedes seguramente se habrá topado con piezas inusuales Como el popular Mario 4 Que en realidad era una versión hackeada del juego armadillo Que solo viera la luz en Japón Pero en algún momento y gracias a las facilidades que trajo consigo la emulación de los juegos en PC Comenzaron a liberarse y compartirse muchas herramientas que permitían al usuario modificar con mucha libertad Elementos del juego Entonces algún jugador en 300 que estaban ya creando sus propios niveles en Super Mario Bros. para NES Decidió intentar algo diferente Una versión extrema del popular juego Así fue como algunos usuarios se fascinaron por esta brillante idea Y gradualmente una comunidad de este tipo de hacks fue poco a poco creciendo Hasta llegar el día que gracias a videos como Super Mario Bros. Frustration Terminaron por hacer estallar esta tendencia de lleno en el occidente Con el paso de los años el software por supuesto fue mejorando Y no tardaron mucho en que esta tendencia se transportase a otros juegos Como Super Mario Bros. 3 y Super Mario World Siendo este último el título definitivo Pues gracias a su excelente control y la diversidad en las mecánicas que ofrecía Lo hicieron la elección perfecta tanto para quienes diseñaban niveles como los que jugaban Fue aquí donde nacería uno de los mejores hacks de un juego hasta la fecha Kaizo Mario Proponiendo distintos factores que balanceaban de una manera excelente la dificultad extrema Como la lógica y patrones que el jugador debía seguir para poder pasar cada nivel Desde ese momento la palabra Kaizo quedaría marcada y muchos la utilizarían para referirse a este tipo de hacks Dándole por fin un punto de referencia exacto que diferenciara este estilo sobre otros Así pronto veríamos nacer Kaizo Hacks de otros juegos populares como Mega Man X Yoshi's Island o incluso Super Mario 64 Pero el factor que en realidad impresiona en este tema no es tanto la capacidad de las personas Para llevar a cabo su creatividad modificando un producto con su propio toque Ni tampoco el como la tecnología nos ha abierto esta posibilidad a tan corto alcance Lo curioso es la misma gente que trata de pasar estos juegos De probarse a sí mismos que tienen la capacidad suficiente para conquistar un reto que muchas veces es prácticamente imposible Pero al mismo tiempo en los Kaizos no existe algo tan crudo como la derrota El mismo factor de fallar una y otra vez sin parar se ha convertido también en un medio de entretenimiento Para las personas que suelen buscar videos de gameplays Para quien se graba tratando de pasar a un Kaizo no hay pérdida Si logra llegar al final será reconocido como un excelente jugador Si no lo logra al menos le habrá provocado un mar de risa a las personas que lo estén viendo Con cada reacción de frustración y enojo que pueda demostrar El lado negativo es por supuesto el tema de la piratería Desde el hecho de modificar una obra original y licenciada nos estamos metiendo en terreno muy peligroso Y la misma comunidad que produce estos lo sabe Pero empresas como Nintendo también están conscientes que si este fenómeno ha perdurado tanto y es tan popular Es porque los jugadores en verdad se divierten con todo esto Y al final, después de escuchar todo esto ¿No te parece que Mario Maker ahora parece una apuesta segura? Espero y el video te haya gustado No olvides dejar tus comentarios aquí debajo Darle manita arriba y suscribirte Yo soy Daniel San y estamos en contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!